Para las personas que están viendo este video y se preguntan ¿Qué está haciendo Marisol Castro aquí, Don Pedro? Marisol Castro envió su video, si mal no recuerdo, hace como dos meses creo que estaba viendo en el canal de YouTube y aquí en el Jenny Gold Tour se organizó un concurso, Don Pedro en el cual se colocaron cinco pistas para que bajaran una de ellas cantaron una canción, la mandaron vía WhatsApp se subió al canal y el video que tuviese más vistas era el ganador o la ganadora en este caso En este caso, ¿cómo quedamos? ¿en vistas o en like? En vistas, ahí especifica claramente lo que es la regla del concurso entonces, pues queremos darle las felicidades a Marisol Castro, Don Pedro por haber ganado este concurso de Surge una Nueva Voz ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Estoy súper emocionada, de verdad ¿Y nos va a acompañar acá en el Dolby Theater de acá de Hollywood? Así es, estoy súper emocionada, de verdad que gracias a Dios porque yo mandé mi video antes que nada porque soy súper fan de Jenny y para mí yo dije, no hombre, si llegar a ganar va a ser un sueño poder estar ahí compartiendo con todos ustedes y también, pues esté interpretando un tema de mi diva, como yo digo no lo podía creer, pero yo creo mucho en los tiempos de Dios yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasó, pues algunas cosas hablamos Don Pedro cuando se lanzó este concurso de la gran oportunidad que se le estaba dando a los participantes por la razón de que, igual Marisol no nos va a dejar mentir el sueño que significa, o sea, el realizar este sueño que significa estar en un escenario donde lo usan para los Oscars en uno de los escenarios más importantes el segundo escenario, según tengo entendido Don Pedro donde Jenny hizo un evento grande porque fue el primero el Ford, ¿cierto? Primero fue el Ford y luego ya enseguida fue el Kodak El Kodak que hoy día se llama Dolby Así es que, ¿qué siente Marisol precisamente de estar, vaya, de ser la ganadora de este concurso? La verdad todavía no me lo puedo creer todavía no me lo puedo creer, estoy súper emocionada para mí va a ser un súper honor poder estar en un lugar donde un lugar que estuvo pisando Jenny uno de los lugares, de los muchos lugares porque ya toda la gente lo sabe lo sabe que ella estuvo llenos totales en donde se presentaba pero para mí va a ser un súper honor estar ahí y especialmente compartiendo con sus seres queridos de ella no sé, no, todavía como les digo todavía no me lo puedo creer, de verdad es un sueño más que pues Dios me permite realizar en esta vida Cuando yo miré que estaban haciendo este concurso a mí me llegó, no recuerdo ni quién me lo compartió por medio de Facebook y yo dije, yo quiero participar le dije a mi esposo es mi manager entonces me dijo, ¿estás segura? Sí, yo quiero participar entonces ese día yo le dije, grábame un videíto para mandarlo porque estaban diciendo que era un video casero inclusive que tú te lo tomaras con el teléfono yo acababa de llegar de una presentación y yo iba vestida ya con mi vestido y uso esos vestidos ese no trae flores sino trae mis logos y yo acabo de llegar a una presentación porque hay gente que me contrata y me dice no, yo quiero que me cantes puras canciones de Jenny o yo quiero que traigas un vestido parecido a los de ella ese no es muy, o sea, es más o menos el mismo estilo pero tiene mis logos, no tiene flores entonces yo venía cambiada de un evento porque venía de la presentación con una niña que cumplió nueve años me contrató, el papá pues porque ellos dicen, como me dijo la niña es que tú te pareces a mi Jenny entonces de esa manera yo he trabajado muchos cumpleaños de niñas niñas que van a cumplir once, nueve años y es de una manera, yo creo que ellos lo miran como no sé, yo digo Jenny es solo una y fue solo una y va a seguir siendo solamente una pero pues yo me siento halagada que me diga no, yo quiero que tú me cantes las canciones de mi Jenny y entonces yo, por eso es que uso esos vestidos por eso es que yo los llevo y ese día que yo grabé ese video venía de una presentación de una fiesta privada que fui al cumpleaños de una niña de nueve años aquí le vamos a arreglar a Marisol esta que lindo es la primera que sale de una caja oh my gosh, muchísimas gracias de verdad, gracias, gracias, gracias ahí con su copita y todo mire que lindo que más puedo pedir de verdad y especialmente como les digo recibir algo así de la diva de la banda por manos de su papá o sea, que honor de verdad, muchísimas gracias vamos aquí está para mi gente que la está viendo aquí es el reposado de Jenny Rivera para que lo pidan en todas sus tiendas ya está disponible así es de que para navidad ya saben que regalar así es, mis hermosas especialmente las que les gusta el tequila les gusta pistear miren, que regalo tan para los caballeros más bien para los caballeros para quedar bien con su chica miren un tequila para estas fiestas ya pueden encontrarlo en las tiendas ¿verdad? o lo tienen que ordenar así el estuche de regalo wow, miren que hermoso ya tiene sus chats es más yo creo que cuando lo compren ni siquiera los van a tener ahí de colección porque miren traen el nombre Jenny Rivera sí, sí, sí pues esperamos que la gente que tus seguidores que nos acompañen en el Dolby Tierra este 7 de diciembre se los pedimos con todo el alma que nos acompañen y pues ahí para que les cante que apoyen a su artista Marisol fíjate eso también es importantísimo ¿por qué? porque el logro que tú has logrado vaya valga la redundancia es también un logro que obtienen tus seguidores también o sea así es es gracias a ellos yo también pues quiero agradecerle a toda la gente que uno vamos a suponer yo tengo agregados de amigos esos compartieron a otros amigos y esos a otros amigos porque yo les pedía compartan o sea es la única manera que yo puedo ganar que ustedes compartan el video y llegue a más personas entonces había gente que hacía tag a varios de sus amigos que no eran mis amigos y de ahí se fue haciendo la cadenita y así que les pido muchísimo apoyo por favor este sábado 7 de diciembre compren sus boletos por favor vayan a apoyarme que se oiga ese apoyo que se mire ese apoyo quiero quiero oírlas gritar ahí mis chulas que me apoyan por favor y a los caballeros también yo sé que hay muchos caballeros que les gusta toda la música de Jenny Rivera aparte va a estar Lupillo Rivera es un hombre don Pedro Rivera también Jackie todas mis seguidores mira yo tengo muchas amigas que son seguidoras de Jackie si está Jackie yo voy ahí están mis hermosas a ver si es cierto que van a apoyar a ver si es cierto ahí las espero ahí está entonces vamos a escuchar mucho de ella pero ahorita escuchamos ese tema que se llama una vez más Maldito Traicionero bueno aquí no se les olvide mi gente estamos bien contentos porque ya llegó el 7 de diciembre no se les olvide vayan todos a apoyar a Pedro Rivera Junior que les va a cantar canciones cristianas a las personas cristianas nos pueden acompañar y a toda la gente que apoya a mi cachetona a Jackie la que sacó la que sacó el cajón y luego Rosy también va a estar ahí Rosy Rosy también va a cantar y creo que Juan Rivera va a presentar dos temas inéditos de Jenny que ustedes nunca han oído así es de que no se lo pierdan por favor nos acompañenos ahí está ahí vamos a estar y por favor los fans de Marisol esperamos su apoyo para ella para que le dé alientos a que siga adelante y estudiando así es así es así es ahí los esperamos recuerden que ya tienen que obtener sus boletos para que pues al alcancen alcancen a entrar porque yo sé que este evento va a estar a reventar primeramente Dios